Dejen los comentarios que aquí son varios que andan por las calles hablando de mi Pero en mi barrio muchos seguían diario y se creen que podrán apagarme a mi Dejen los comentarios que aquí son varios que andan por las calles hablando de mi Pero en mi barrio muchos seguían diario y se creen que podrán apagarme a mi Habladores son, mi gente ya no sabe de mi Que observen mi flow, porque mi flow no flotará como un bici Habladores son, mi gente ya no sabe de mi Que observen mi flow, porque mi flow no flotará como un bici Se le baja el peso y no hay ventaja en eso Si paguen preso la miralla te huele el pescuezo Eso dicen, si el dinero que me avisen Y quedan bajo cero cuando los míos le empricen Dame eso, ya estoy en mi séptimo sentido Muchiel hago, sus palabras esquivan mi oído Tu apuesta, me imagino el olor en tu mente Quiero un disco de platino, no el color de tus dientes ¡Sí! ¡Sí! ¡Flap with Dust! ¡Ahorita! Para que ustedes sepan Cambio de sitio, bailo no de ciclo Empezó el inicio, a todos los invito Sientan el estilo fuerte de un vídeo Mi mentalismo rompe mil veces su equilibrio Haremos un mandarismo rápido que un organismo Destructivo, salda por el ventanillo Fuera decisión, más malo que el discotismo Es egoísmo para justamente con siempre Un río bandido, para que se meta conmigo Tiene que terminarla conmigo Si no va a remedio, voy a sacarlos del medio Ven los caen al suelo, ven un pa' que van pa' Un río bandido, para que se meta conmigo Tiene que terminarla conmigo Si no va a remedio, voy a sacarlos del medio Ven los caen al suelo, ven un pa' que van pa' Dejen los comentarios, que aquí son varios Que andan por las calles hablando de mi Pero en mi barrio, muchos se guían diario Y se creen que podrán apagarme a mi Habladores son, mi gente ya no saben de mi Que observen mi flow, porque mi flow lo explotará como un misil Habladores son, mi gente ya no saben de mi Que observen mi flow, porque mi flow lo explotará como un misil No me sale, por más que lo grabe En esta mierda le meto fuerte como un condón sin lubricante Esto es listo para echar pa'lante Vacío sin representante, como la mirada de un falsante Soy la mancha dentro del corazón, la causa de todo el terror La lágrima derramada por el sagrado corazón Es salida menos una acción, solo con disposición Abro cuerpo sin operación Se te acabó el segundo, no pregunto, solo punto No me apurto en el minuto de llevarlo todo junto Al difunto del injusto, a donde un corrupto le da susto con el gusto Viendo tu abuso, o enemigos tiran cara Después da más espalda que en bulto O enemigos tiran cara Después da más espalda que en bulto Black and Death La combinación letal Melody Clave Mi barrio, muchos se guían diario Diciendo que poden apagarme a mí Directo a punto Melody Clave Que aquí son varios Que ya la pula se está hablando de mí Pero en mi barrio Muchos seguidores de ellos No sé que que poden apagarme a mí No sé que que poden apagarme a mí No sé 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 que poden apagarme a mí Gracias por ver el video.